Hablemos de las baterías y de cómo puedes saber si la tuya está comenzando a fallar. Aquí tienes 5 señales básicas. 1. Giro del motor muy lento. Ya conoces el sonido. 2. Las luces del indicador. Los símbolos de batería o de chequeo del motor se encienden en el tablero de instrumentos. 3. Batería hinchada. Puede ser una señal de sobrecarga o de daño por calor. 4. Manchas de corrosión o un color penetrante, como a huevos podridos. Esto indica una fuga. Y 5. Edad. Si tu batería tiene 4 o 5 años, prepárate para que te dé problemas. En conclusión, hay muchos factores que pueden acortar la vida de tu batería. El calor puede provocar que los fluidos se evaporen. La vibración puede dañar las placas internas. Viajes cortos muy frecuentes pueden impedir una carga completa. Hoy en día, las tablets, los teléfonos, los GPS y otros componentes pueden reducir la vida útil de una batería. Una batería débil supone un esfuerzo extra para todo el sistema de carga y puede causar que partes como el solenoide o el motor de arranque no funcionen. Una batería sin carga es uno de los problemas más comunes para los conductores. Así que, hazle una prueba a tu batería. Recomendamos que la realices dos veces al año o cada vez que cambies el aceite. Recomendamos que la vida últimos días.